Me quieren agitar, me invitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan y adentro hay un volcán Que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie me hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Mera no te caídense en la cama, que los viajantes se van a atrasar Soy como un lamento, lamento boliviano Soy como un lamento, lamento boliviano Y un día me sé que no va a terminar, ya nadie va a ser daño 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 Y yo Quieren, gritan, soy como una roca Palabras que invitan, el fuego que provoca Y que necesitan tan solo una pista Para que estés triste y estés a la vista Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie me hace daño Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará El fuego que provocan Palabras de mi boca Y aquí te vuelve loca Y eres coca que toca Y eres coca que toca Y yo ando aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Y siempre brillará Y yo amaré Y amaremos siempre Nena, tienes en la cama Que los latentes se van a dar Y yo amaré